Hola a todos, yo soy Oliver Real con otro, es un video tutorial de After Effects sobre expresiones. Esto es una pregunta que hicieron en el foro, sobre cómo alinear objetos. Si bien After Effects tiene su herramienta de alinear, alinear y distribuir, muchas veces hay que hacer muchos movimientos para alinear los objetos, alinear una línea, otra línea, otra línea, luego los horizontales, luego distribuirlos, puede ser un poco complicado. Mediante las expresiones es muchísimo más fácil, sobre todo si ya tenemos la expresión armada, de hecho este archivo de trabajo se los adjunto en el video tutorial para que puedan usar la expresión. Se trata de lo siguiente, tener un objeto que va a ser el objeto guía, normalmente iría en una esquina, y de ahí aplicar la expresión a los demás elementos para colocarlos de manera horizontal o de manera vertical. así únicamente hay que pegar la expresión, ajustarle unos parámetros de a dónde se van a alinear, o a qué objeto se van a alinear, y ya automáticamente cada, puede ser un sólido, una imagen, un video, lo que quieran, se va a alinear, sea en horizontal o vertical, a el objeto que nosotros indiquemos. Esta expresión toma los valores de posición de un objeto y su ancho, de hecho, aquí los nombro, esta es para horizontal y esta es para vertical. En el caso de la horizontal, toma la posición del objeto más su ancho, y aquí agrego yo, por ejemplo, 10 pixeles, que es el espacio que vemos aquí. Si no le agregaramos ninguna cantidad, vamos a quitarle este más 10. Vemos que queda exactamente pegado, por eso le ponemos, bueno, esto ya depende de la necesidad, más 10, 20 de los pixeles que queramos. Y en vertical es exactamente lo mismo, toma la posición, los valores de posición, más, en este caso, el alto, aquí está, más, igual, 10 pixeles, o los pixeles que nosotros queramos, y la expresión coloca el objeto de manera vertical, esta de manera horizontal. Vamos a verlo fácil, ahí explicar cómo funciona esta expresión, vamos a copiarla, y por ejemplo, supongamos que este naranja, queramos ponerlo junto al rojo. Bien, aquí está el naranja, en la P de posición, apretamos Alt y hacemos clic en el relojito, aquí vamos a pegar la expresión, vemos que desaparece, en realidad no desapareció, simplemente está debajo de este sólido rojo, y vamos a ajustarla. Este naranja va a estar a un lado de la capa roja, bien, este rojo, se llama así, rojo, y le pongo los nombres y no el número de capa, porque, pues va a depender, de qué, a qué objeto queramos nosotros tenerlo pegado, si movemos la capa, bueno, la expresión se pegaría a la capa y no al objeto, eso, para que les quede más claro eso, pueden revisar el ABC expresiones, que vendo en mi sitio web, donde explico detalle todo lo que son las expresiones, desde los fundamentos básicos, hasta algo un poco avanzado, de esa manera, al entenderle, todo esto les va a quedar muchísimo más claro. Bien, entonces, este naranja vamos a ponerlo junto al rojo, entonces, aquí lo que le decimos es, junto a cuál, junto a qué capa, la capa ya que se llama rojo, acá vemos tres parámetros, rojo, apretamos Enter del pad numérico, y vemos que automáticamente se acomodó, junto a este objeto, más 10 pixeles, una ventaja de usar expresiones, es que si, por ejemplo, yo cambio la posición del objeto guía, los demás objetos van a seguir a esa posición, es decir, no se va a desfasar, lo que sucedería, si usamos, por ejemplo, parent, si emparentamos este gris con el blanco, vamos a buscar lo que es el gris, este gris, vamos a emparentarlo con, el blanco, si movemos este blanco, vemos que el gris igual sigue su movimiento, pero para alinearlo, bueno, hay que acercarnos o medirlo, solo así lo va a seguir, pero vemos que no está bien alineado, bien, para tener la alineación exacta, en un paso fácil, sin tener que utilizar la herramienta de alineación, y distribución de After Effects, es mediante, esta expresión, si por ejemplo, quisiéramos colocar, este gris, debajo de este sólido rojo, bien, va a ser, de manera vertical, vamos a copiar, esta expresión, vertical, nos vamos a, el gris, vamos a desemparentarlo, en este gris, en posición, apretamos Alt, clic en el relojito, Control V, pegamos la expresión, y, este gris va a estar, alineado al rojo, entonces, cambiamos estos tres parámetros, rojo, 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 estamos, Enter del pad numérico, y ya, está automáticamente alineado, sin tener que, posicionarlo, acercar el zoom, nada, está ya, alineado, y distribuido, con el espaciado, que nosotros le indiquemos, y así podemos, copiar y pegar, todas las expresiones, bueno, toda la expresión, en los demás objetos, por ejemplo, si queremos que el morado, esté debajo del gris, buscamos el morado, Alt, clic, Control V, reemplazamos, debajo de, el gris, verdad, reemplazamos, rojo, por, gris, tiene que ser, el nombre exacto, de la capa, si lleva mayúsculas, con mayúsculas, y no minúsculas, enter del pad numérico, y ya está, vemos que, podría parecer, un poco más complicado, pero en realidad, no lo es, ya que, tener que hacer esto, a mano, es, por ejemplo, estos nueve elementos, sería, utilizar, la regla que tiene, After Effects, usar líneas guías, medir exactamente en píxeles, colocar, cada elemento, y así, uno por uno, es más rápido, pegar la expresión, cambiar esos tres parámetros, y que automáticamente, se ajuste, ahora, esta expresión, toma el, valor, de la posición, del objeto, en el caso de, horizontal, es, la posición, más, el ancho, que en este caso, es width, este, por eso, se mueve, este mismo tamaño, si este mide, 120, de hecho, este cuadro, mide 120%, si, este mide 120, entonces, toma la posición, más, 120, más, 10, entonces, lo mueve, exactamente, el doble, más, 10 píxeles, que son al espacio, en horizontal, bueno, se queda, así, para que quede, parejado, para cualquier movimiento, horizontal, y aquí, la expresión, se ajusta, para que, en la posición, X y Y, tenga, estos valores, bien, sucede lo mismo, para horizontal, solamente, que en lugar de tomar, el ancho, toma el alto, height, igualmente, toda la demás, expresión, se acopla, para que, se ajuste, de manera vertical, al objeto, de referencia, en este caso, es blanco, en este caso, también, pero, bueno, como toma el ancho, que pasa, si, agrandamos, o achicamos, este objeto, en realidad, no pasa nada, porque, aquí, no estamos, insertando valores, de ancho, o alto, es decir, After Effects, interpreta, que este es un objeto, de 120%, aumentado, o disminuido, un tanto por ciento, pero, eso no quiere decir, que el objeto, sea de 120%, es 120%, reducido, un 72%, o aumentado, un 127%, por eso, si, escalamos, el objeto, estos, no se van, reacomodando, necesitamos, decirle, de qué tamaño, es el objeto, de origen, como podemos, verlo, y nuevamente, se los repito, aquí modificamos, la escala, no el tamaño, del objeto, no, no el tamaño, o el valor numérico, por eso, After Effects, sigue interpretando, lo que es, un tamaño, aumentado, o disminuido, un porcentaje, bien, qué pasa, si por ejemplo, tuviéramos, varios videos, es mejor, y realmente, muchísimo mejor, si precomponemos, cada video, porque por ejemplo, cada video de estos, es de 720x480, aquí lo podemos ver, 720x480, si colocara yo, seis videos, 720x480, en una composición, de 720x480, los reducimos, de tamaño, un 30%, como es este caso, si utilizamos, esta expresión, bueno, la expresión, va a, identificar, que un clip, mide 720x480, y ya es muy independiente, que esté reducido, a un 30%, por eso, es necesario, primero, reducirlos, y luego, insertarlos, por eso, cada composición, de esta, por ejemplo, la composición, B1, es de 210x140, vamos a abrirla, aquí tiene un video, que está escalado, a un 30%, pero, la composición, es de 210x140, por eso, la expresión, aquí va a funcionar, de acuerdo a, este valor, de 210x140, si quisiéramos, alinear esto, es muy fácil, primero, vamos a copiar, esta expresión, de horizontal, vamos aquí, este es el video, 2, B2, apretamos, la P de posición, alt, clic en el relojito, control, V, y este se va, emparentar a, B01, vamos a escribirlo, B01, B01, inclusive, podríamos copiarlo, nada más pegarlo, B01, enter, vemos que, automáticamente, ya está, aquí pegado, si quisiéramos, alinear este, este es B03, seleccionamos, vamos a copiar esta, seleccionamos, apretamos, P de posición, alt, clic en el relojito, de posición, aquí, control, V, o botón derecho, pegar, vamos a modificar, tres valores, que, este va a estar, emparentado a este, entonces, este, 0, 2, 0, 2, y, 0, 2, enter, del plan numérico, ya tenemos alineado este, luego, vamos a copiar, esta de vertical, y, vamos a hacer que, este video, vamos a pasarlo para acá, y esto para acá, y este para acá, este, vamos a alinearlo a este, que es el 1, entonces, este, apretamos, P de posición, alt, clic, control, V, este va a estar, emparentado, en, vertical, al 0, 1, aquí está, B01, y, automáticamente, ya está, emparentado, se ve más, eh, largo, pero es porque, el clip de video, tiene unas bandas negras, aquí lo podemos ver, son 10 pixeles, igual, este iría, al 0, 2, entonces, este 0, 6, apretamos, P de posición, alt, clic, control, V, aquí está, va a ir pegado al, B02, direccionamos, copiamos, pegamos, pegamos, entra en el pad numérico, vamos a copiarla, otra vez, luego, este que es B04, va a ir emparentado a este, o quizá, a este por ejemplo, el B05, entonces, este, 4, P de posición, alt, clic, control, V, quedamos que iba a ser al 5, 5, 5, 5, 5, y de manera rápida, vemos que ya tenemos alineado, todo, todo este, si movemos el primero, se mueve todo, estos no los podemos mover, porque están pegados, mediante expresiones, entonces, ahí está, de manera rápida, tenemos, alineación y distribución, de clips de video, mediante expresiones, si quisieran ya mover este, en un espacio 3D, es realmente muy fácil, la composición 2, la meten a otra composición, la hacen 3D, le agregan una nueva cámara, 50 milímetros, está bien, y listo, ya podemos, eh, jugar, con, todos estos elementos, vemos que se mueve, y bien, eh, pues, esto es, alineación y distribución, de objetos, mediante expresiones, nuevamente, les digo, depende, depende para que, lo vayan a usar, puede ser una alternativa, rápida, nada más es copiar y pegar, cambiar valores, y tenemos, una alineación, precisa, exacta, pixel a pixel, y pues, ya está, espero que, a Kini, que es el usuario, que preguntó, sobre la alineación, le sirva, aquí está la, las expresiones, para horizontal, para vertical, ya vieron como aplicarlas, les adjunto el archivo de trabajo, y bueno, yo soy Oliver Real, y nos vemos, en un siguiente video tutorial, reciban, un gran saludo.